Ese que acaban de escuchar aquí es ni más ni menos que Coach Kelvin Ford. Coach Kelvin Ford, para los que no sepan, es el entrenador de Jerbante Tank Davis y aquí estaba teniendo una pequeña charla con Eli Zedback. Eli Zedback, como todos saben, es un canal de YouTube en inglés bastante grande en lo que es el mundillo del boxeo. Esta fue una charla que ellos dos tuvieron en la velada de la pelea entre Jerbante Tank Davis y Ryan García. Estaban platicando tras vestidores y estaban platicando acerca del posible futuro rival para Jerbante Tank Davis. Obviamente Eli Zedback le preguntó que quién seguía. Coach Kevin Ford, sin titubear, le respondió que ellos querían al Pitbull Cruz, que sienten que tienen algo que demostrar, que no quieren dejar ningún tipo de dudas, que mucha gente no sabe que Jerbante Tank Davis estaba lastimado en esa pelea y es por eso que él quiere la pelea con el Pitbull Cruz. Esto ya lo había yo platicado en esta plataforma, ya se los había comentado, que sentía yo que la pelea que seguía para Jerbante Tank Davis era una pelea con el Pitbull Cruz, porque siento que es una pelea que va a vender bastante bien. Ellos vienen de vender muchísimos a pay-per-views contra Ryan García y obviamente no van a querer dar un paso hacia atrás. Y el único peleador con el que pudieran vender bastantes pay-per-views sería ni más ni menos que con el Pitbull Cruz, que es el peleador que va a atraer al público mexicano. Si hacen esta pelea para el mes de septiembre en Las Vegas, Nevada, creo que les va a ir bastante bien en cuanto a ventas de pay-per-views se refieren. Y ya en lo boxístico, pues vamos a ver qué sucede. Sin lugar a dudas, Jerbante Tank Davis va a arrancar como un favorito. Es el peleador del momento, es el cash cow. Y siento que va a ser favorito en las apuestas, pero sin duda el Pitbull Cruz puede darle buena pelea. Ha sabido cómo contrarrestar su uppercat. Y siento que va a ser una muy buena pelea. Ojalá y se dé, pero ya por lo menos tenemos ahí a Coach Calvin Ford pidiendo este tipo de pelea. Así que es una buena señal. Creo que es la pelea que sigue y vamos a ver qué onda.